A ver si me acompañan los primeros bailadores Vamos a gozar los primeros bailadores de la noche Vamos a gozar, vamos a bailar Y como lo goza el maestro Cajurita por ahí atrás ¡Eso! ¡Vamos a bailar! ¡Qué sagroso! ¡Qué sagroso! ¡Qué sagroso! ¡Qué sagroso! ¡Qué sagroso! ¡Qué sagroso! ¡Tropical River para ustedes! ¡Gana! ¡Tropical River para ustedes! ¡Gana! ¡Tropical River para ustedes! ¡Gana! 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video